Radio Natividad presenta Primera lectura del día De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Capítulo 2 Versos 19 al 22 Hermanos, ya no son ustedes extranjeros ni adbenedizos son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas siendo Cristo la piedra angular Sobre Cristo todo el edificio se va levantando bien estructurado para formar el templo santo en el Señor y unidos a él también ustedes se van incorporando al edificio por medio del Espíritu Santo para ser morada de Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor